Auspicia el siguiente programa, Laboratorio de Análisis Clínicos, Dr. Juan Carlos Méndez, Avenida Presidente Juan Domingo Perón, 1483, piso 2, San Miguel, teléfono 4667-3494. Intermec de Argentina Sociedad Anónima, Tidar Healer, Cafferata 4821 Caseros, teléfono 4716-6009. Unión Obreros y Empleados Plásticos, Avenida Pavón 4175 Capital Federal, teléfono 5168-3239. Ospip, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico, Avenida Pavón 4175 Capital Federal, línea gratuita de consultas las 24 horas, 0800-222-6774, www.ospip.org.ar Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado, con amor y por amor. José Mármol 1372 Capital Federal, teléfonos 5168-3200 y 5168-3201, www.fundacioncad.org.ar Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario. Me enorgullece mucho recibirlos, como hacemos todos los jueves, a esta misma hora y por este mismo canal. Hoy tenemos un programa dedicado mayormente a lo que es el área médica. En primer término, estuvimos en el Laboratorio de Análisis Clínicos Doctor Juan Carlos Méndez, donde él puso frente a nuestras cámaras su día a día, su excelente equipo de profesionales que lo acompañan en su labor, toda su tecnología, toda la inversión que han hecho en tecnología y por supuesto nos ha mostrado todo lo que priorizan, que es la atención al cliente y la respuesta siempre más ágil y más acertada para cada paciente. Estamos ubicados en la localidad de San Miguel, visitando uno de los laboratorios clínicos más importantes de la localidad, con su director médico, el Doctor Juan Carlos Méndez. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, me encanta su presencia, así que vamos a ver de qué podemos conversar. Gracias, doctor. Bueno, lo vamos a hacer como lo acabamos de hacer en la previa. Yo le acababa de decir que usted es una persona muy didáctica. Estuvimos hablando de distintos temas, estuvimos hablando de la evolución de la medicina y de la evolución cuando hablamos de diagnóstico, de tratamiento y todo lo que tienen que ver ustedes en esta área. Efectivamente, yo comentaba desde mis inicios para allá por el año 69, cómo se montaba un laboratorio y cómo se trataba la medicina en general. Y hoy, en el siglo XXI, todo eso ha tenido una evolución francamente muy importante que ha permitido trasladar a los pacientes todo ese avance y todo ese conocimiento, mejorando notablemente la calidad de los pacientes, ya sean en los actos quirúrgicos, en los actos de atención médica, en los actos de atención a través del laboratorio o de todas aquellas entidades que son parte del protocolo de ayuda al médico que facilitan diagnóstico y tratamiento. Ustedes, doctor, fueron protagonistas de este gran cambio tecnológico, tanto de la aparatología, sí. Efectivamente, hemos formado parte de toda esta transformación. Habida cuenta de que cuando yo me inicié, teníamos una aparatología muy rudimentaria y un apoyo técnico de la misma calidad. Hoy, el avance ha sido sideral. Y empezó fundamentalmente en la década del 90, donde la aparatología que se empezó a introducir ya aportaba un cambio fundamental y significó cambiar la orientación del laboratorio hacia un nuevo tecnicismo que facilitó la calidad del producto y la rapidez del mismo. Por supuesto que hubo que hacer una inversión muy importante, pero considero que eso valió la pena y hoy seguimos con el mismo ritmo porque esos aparatos en algún momento debieron ser renovados por cambio de tecnología, por avance de la misma y por caducidad de la anterior. Es decir, que los aparatos, igual que las personas, tenemos ciclos. Sí, exactamente. Hablamos también de la precisión de un diagnóstico, porque esto también ha cambiado mucho. Hoy la precisión es tan exacta que también repercute en la vida de la gente. Por supuesto, porque a través de toda esta evolución se ha incorporado al área de los laboratorios un sistema de control de calidad que se hace con la Fundación Bioquímica que periódicamente investiga las pautas con que se maneja el laboratorio y en este momento estamos en un salto importante porque nos estamos introduciendo en las normas ISO y la Fundación Bioquímica es la que maneja los parámetros y hace la investigación dentro del laboratorio con sus profesionales auditores a los efectos de verificar que todas esas pautas de progreso y de sistematización del laboratorio se llevan a cabo. Después de poder lograr todos esos cambios se logra la inspección y eventualmente la categorización. Eso es un parámetro importante porque hoy las entidades fundamentalmente las más importantes que dieron el paso inicial están pidiendo que los laboratorios estén acreditados caso contrario pueden bajarle el contrato. Eso es un buen augurio porque a pesar de que significa una agregación importante en una serie de cambios que va desde el personal toda la gestión administrativa toda la gestión de aparatología toda la gestión del laboratorio y el acto de contralor profesional significa un avance incuestionable en la calidad del producto que se le entrega al paciente. Es una certificación integral. Es una certificación integral, efectivamente. Es uno de los laboratorios de mayor avanzada cuando hablamos en la parte tecnológica en cuanto a la aparatología con la que ustedes cuentan. Mire, nosotros empezamos nuestro cambio técnico en la década del 94-95 cuando estábamos en el interior de la clínica de Albuena Airec que fue una gran impulsora de las novedades científicas en ese momento. Cuando nos cambiamos de ubicación por diferentes tipos de problemas nos encontramos con que debíamos trasladar todo ese tecnicismo y nosotros en el año 95 empezamos con la incorporación de aparatología automatizada que significó un cambio en la orientación del laboratorio no solamente por la introducción de nueva aparatología sino de nuevos parámetros de trabajo que incluyeron conocimientos nuevos para los bioquímicos pero también para la gente que nos apoyaba. Hubo que hacer todo un adiestramiento y capacitación porque los parámetros incorporados eran totalmente nuevos, novedosos y no tenían ningún punto de contacto con la forma de trabajar con anterioridad. Eso significó fundamentalmente una calidad mucho más importante más precisión, más exactitud y fundamentalmente, entre otras cosas la rapidez con que se trabaja. Hoy tenemos aparatos acá tenemos dos aparatos de tres que más o menos trabajan a un ritmo de 300 determinaciones por hora con dos de ellos que los tenemos trabajando en simultáneo estamos en condiciones de procesarse 600 muestras por hora cuando se trabajaba con los métodos clásicos eso era un día de trabajo. Ah, es una diferencia abismal. La diferencia es abismal en tiempo, en calidad e inclusive en repetición porque cuando uno tiene determinados valores algunos son repetidos automáticamente por el aparato porque así viene programado y algunos otros cuando comparamos los datos obtenidos con el paciente nos podemos encontrar con algún tipo de novedad que nos inquieta y eso significa fundamentalmente que hay que repetir y eventualmente que hay que llamar al beneficiario porque el dato puede ser importante para su salud. Es decir, que tenemos datos que antes con la otra aparatología no se podían ver. No, se podían ver pero la calidad no era la misma y el tiempo era el factor crucial. Uno cuando tenía que repetir tenía que pasar generalmente para el día siguiente por la cantidad de trabajo que uno tiene. Acá manejamos alrededor de 80 pacientes por día más el otro laboratorio con 45 estamos en 125 130 pacientes por día. ¿El otro laboratorio está ubicado en qué localidad, doctor? En Bellavista en Senador Borón 1336 de Bellavista que es donde yo me inicié allá por el 69 tuvimos algunos laboratorios después hicimos algunas recorridas tuvimos un laboratorio muy grande que era un laboratorio líder en la localidad de Pilar estuvimos en Escobar más recorrimos un poco el mundo por lo menos en el mundo de la bioquímica ¿se entiende? No era turismo sino que era trabajo. Doctor, ¿se imaginaba estos grandes cambios que usted pudo experimentar en estos años? Sí Los grandes cambios se empezaron a verificar cuando empezaron a aparecer este tipo de aparatología automatizada que no era la que podía proveer o podría alcanzar a estos laboratorios simplemente estaba refrigida a áreas donde la capacidad económica era muy importante y en la década del 90 esa posibilidad de trabajo se abrió con aparatos que requerían otro tipo de acondicionamiento antes se requería aire acondicionado humedad grandes espacios y hoy los aparatos con que tengan una temperatura razonable funcionan perfectamente así que todo ese avance tecnológico nos ha facilitado aquellos que tuvimos la capacidad para innovar para hacer la inversión y nos ha provisto de una tecnología que en la década del 90 era de avanzada hoy es un estándar y que está al alcance de muchas empresas ¿no? dedicadas a la bioquímica está al alcance de muchas empresas los el problema puede surgir para aquellos colegas que recién se reciben porque hoy el estándar de los laboratorios como comentaba hace unos momentos requiere de una serie de condiciones técnicas de personal y de infraestructura que deben ser habilitadas en esas condiciones y muchas de las entidades si esto no lo tienen no nos brindan el contrato ¿podemos resumir doctor laboratorio de análisis clínicos doctor Juan Carlos Méndez en experiencia en inversión en nuevas tecnologías en esta práctica que les dio poder estar al lado de la gente? mire el resumen se hace interminable ¿sí? porque en tan poco tiempo hacer un resumen resulta difícil pero de cualquier forma lo que yo sí puedo comentar es que desde mis inicios hasta la fecha he tenido grandes satisfacciones y a veces he tenido algunas de las otras seguramente pero cuando uno hace el balance y ve el progreso y ve como uno se ha podido arrimar a ese progreso tenemos que considerar que el balance es francamente positivo pero no solamente eso me abarca a mí los colegas de la zona seguramente tienen una impronta similar a esta y trabajan en forma similar a la que lo hago yo si no hubiesen cerrado porque no pueden seguir en el ámbito de competencia muy bien doctor Juan Carlos Méndez podemos resumir esta nota como un laboratorio que es sinónimo de profesionalismo y capacitación para mí es un placer haberlo visitado y haber estado aquí le agradezco mucho y esta posibilidad de brindarle a la población un conocimiento breve de lo que son los laboratorios y digo lo que son los laboratorios porque no es solamente los colegas de la zona son excelentes profesionales y la mayoría ha discurrido en un camino similar al mío sino hoy seguramente no podrían estar en el ámbito de competencia hablamos de la bioquímica argentina como una de las mejores del mundo doctor la bioquímica argentina es excelente porque se ha ido acoplando al tecnicismo y a todos sus audaces gracias doctor buenas noches que la pasen muy bien igualmente metalúrgica metalúrgica sbarichevsky srl albert einstein 3871 kilmes teléfono 4280 9240 metra medicina del trabajo ricardo gutiérrez 1560 olivos teléfono 4711 5007 5007 tps constructora rosales 178 ramos mejía teléfono 4658 5754 clínica privada de psiquiatría y psicología médica san martín paz 579 quilmes teléfono 4256 2947 sabemos que cuando se te cae el pelo perdés mucho más que eso microtrasplante tratamientos médicos y de estimulación capilea único centro integral de recuperación capilar con más de 14 años en argentina capilea la excelencia en recuperación y trasplante capilar alunco salud blas parera 3663 olivos teléfonos 4790-5232 y 4790-5254 sindicato de obreros y empleados de la industria del fósforo encendido pirotecnia velas y afines obra social del personal de la industria del fósforo encendido y afines ingeniero marconi 652 avellaneda teléfono 5430-7990 instituto san diego residencia para mayores adolfo alcina 1462 vicente lópez teléfono 4796-3008 alfamec sociedad anónima estados unidos 564 villa marteli teléfono 4760-1502 www.alfamec.com.ar club residencial flor de lis 3 de febrero 2121 capital federal teléfonos 4786-75-01 y 4786-7452 www.clubresidencialflordelis.com.ar centro vae volver a enseñar hipólito y regoyen 10802 temperley teléfono 4298-4420 sindicato único de médicos argentinos mutual 1 de agosto mutualismo argentino confederado paraná 224 piso 8 oficina 28 capital teléfono 4372-2498 business protection services srl teléfono 4504-4246